Chasqui, chasqui, chasqui Si eres figuretea pa que ella estudie si la vida es bien facil La pata de un chasqui Le gusta su... Esto es guerra y combate Se toma selfie Bien atorrante Farándula de chollywood en exceso Y por eso no tiene sesos Esto es guerra y combate Se toma selfie Bien atorrante Farándula de chollywood en exceso Y por eso no tiene sesos Se ha rellenado de algodón y los sostenes Busca a alguien que le de lo que no tiene Sale a los tonos desde el sábado hasta el jueves Tiene un amigo bien Federico que en la disco la mantiene Un tío recontra cocho, eso le conviene Sueña con tener monedas y cada vez que quiere Busca al doctor que la Teresa le opere Sabe que con eso pronto ya ya sale en la tele Llámame ya Jaira, ya no me llamo Marlene No se desesperen y tampoco me condenen Eso es lo que yo he soñado, sé la reina del tumba O al parecer estudiar no me conviene Le gusta su esto, es guerra y combate Se toma selfie, bien atorrante Farándula de Chollywood en exceso Y por eso no tiene sesos Esto es guerra y combate Se toma selfie, bien atorrante Farándula de Chollywood en exceso Y por eso no tiene sesos Es diferente, ella no es como la gente Le dices pa' una chela y ella traca de frente Los chicos tienen miedo porque cuentan que es serpiente Ella olvidó cuando ella vendía detergente Baila todo hasta chicha y como se mueve Y ella no tiene amigas porque así es la vida Dice pa' que yo quiero amigas Y yo sola la hago linda para ser famosa Tengo un novio cada día Esa es la vida que te gusta mamacita Con un cerebro voy a coger una carita Si la fama ya te ha llamado Quieres tu ampai en el tumbao Te vemos pronto en la TV hoy en loquita Ella es hincha de mi letra y soy leicita Sueña ser como leicido como Dorita Si la fama te ha llamado Te permeamos en el tumbao Te esperamos en la TV hoy en loquita Le gusta su esto, es guerra y combate Se toma selfie, bien atorrante Farándula de Chollywood en exceso Y por eso no tienes esos Maldita basura Volumen 5 Taquito y Papopa El Marquery y la Champa Juntos Este disco tiene 37 millones de copias vendidas En el hueco Mañana maldita No lo escuchen Ay ¿Qué más grabamos acá? Si en algo, cualquier cosa Como odio esta gente